a finales de los años 80 paco stanley llegó a la televisión mexicana para conquistar a todo el público con su carisma y gracia ante las cámaras estas cualidades lo llevaron a convertirse en uno de los conductores con más fama de la pantalla chica gracias a estos dotes vocales se convirtió en la imagen de las televisoras de viazteca y televisa en donde ganaba una millonaria cifra por aparecer a cuadro antes de dedicarse a la televisión paco stanley inició su carrera como locutor de radio en donde destacó gracias a su perfecta adicción y su gran conocimiento en cultura general después de un tiempo de dedicarse a la locución tuvo oportunidad de incursionar en la televisión siendo parte del noticiero eco del sistema de noticias de 24 horas de televisa dentro de este noticiero tuvo su propio segmento de variedades en donde fue descubierto debido a su carisma durante varios años paco se convirtió en el icono de la televisión mexicana gracias a su humor y capacidad para improvisar ante las cámaras al convertirse en el icono de la pantalla chica stanley no se limitó a estar dentro de una televisora sino que formó parte tanto de televisa como de tv azteca sitios en lo que era muy codiciado por lo que en ese entonces el conductor ganaba una millonaria cifra no sólo por la conducción sino también por menciones publicitarias de acuerdo con pepe cabello amigo productor de paco el conductor tenía entre 5 a 7 menciones entre semana y los fines de semana llegaban a ser hasta 10 de acuerdo con esta fuente paco stanley llegaba a cobrar 70 mil pesos por mención ya fueran comerciales de detergente comida rápida o cualquier otro producto esta información se encuentra disponible en el documental periodístico el show crónica de un asesinato que narra lo que pasó tras el asesinato del conductor quien también ha revelado información acerca de los ingresos de paco fue benito castro miembro de los hermanos castro durante uno de los capítulos del escorpión dorado benito reveló lo que ganaba el conductor en sus programas de acuerdo con esto el conductor llega a percibir una cifra que oscilaba entre los 350 mil pesos por ser parte de programas dentro de televisa y tv azteca esto salió a la luz ya que durante un tiempo se llegó a decir que stanley vendía sustancias ilegales a pesar de ser uno de los conductores más famosos de algunos programas entre los que destacan el programa matutino una tras otra paco stanley fue asesinado a plena luz del día el 7 de junio de 1999 a los 56 años esto después de que saliera del restaurante llamado el charco de las ranas ubicado al sur de la ciudad de méxico y y y y y y y y y